Una práctica de disciplinas deportivas poco conocidas fueron las vistas este fin de semana en la ciudad en la llamada Feria Nocturnal. Deportes como el Parcú, Stun y el Frisbee fueron los exhibidos en esta feria. Bueno, la Feria Nocturnal tiene un lema, que es donde nos unimos para compartir. Son las uniones y alianzas de diferentes deportes alternativos, el Ultimate Frisbee, el Stun, el Parcú, y poder dar visibilidad de todas estas maravillosas y buenas disciplinas en este siglo XXI. Agradecer a la invitación que nos ha dado Ultimate Budo y Adrenalina Motor, por abrir un escenario y un espacio donde toda la comunidad hoy está reunida, compartiendo una pasión y lo que nos motiva a hacer deporte. Bueno, el Ultimate en pocas palabras es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es un deporte que nos apasiona, nos lleva a cualquier lado del mundo para representar una camiseta, representar lo que entrenamos en una cancha. Entonces pienso que es un estilo de vida. Se busca con este tipo de encuentros masificar estas disciplinas deportivas que incluyen estos saltos muy particulares. Invito a toda la comunidad de Barranca Bermeja, a toda la comunidad del Centro Ecopetrol, acercarse, a compartir, a conocer estas disciplinas maravillosas, donde el tiempo libre podemos utilizarlo para aprender del Ultimate, del Parcú, del Stun, las disciplinas que desean aprender. Como alternativo son calificados estos deportes que ya cuentan con el apoyo de Inderva.